La señora es italiana, se casó con un dominicano, vive en Villamella, Santo Domingo. Ella me envió este video, ella narrando lo que ha sucedido con su esposo, que lleva varios ya un mes y algo desaparecido. Ella quiere saber el paradero que ha pasado con él porque los hijos no llamó a sus hijos en Navidad para felicitarlo ni nada. Un hombre que quiere tanto a esos muchachos, según ella, y él no se ha presentado, no ha llamado. Entonces, si ustedes, ustedes amigos, compartiendo este video, tal vez damos con los familiares, damos con él, con el paradero de él, porque en verdad esta mujer está desesperada. Dice ella que él la trajo desde Italia a vivir en República Dominicana. Vamos a escuchar lo que nos dice la señora. Le mando este mensaje por la preocupación de no saber dónde está el papá de los hijos míos. Es un mes y medio que me hizo mudar aquí en su país con dos muchachos chiquitos. Entonces, son 25 días que no se hace ni bien ni sentir. Ahora yo pensaba que era el problema, era que quería vivir su vida, entonces lo dejé tranquilo. Pero algo me pasa en la cabeza, ese hombre no llamó los muchachos ni el día de noche buena para felicitarse. Entonces, sabiendo lo que está pasando en el país ahora, en ese momento, estoy preocupada. Tan siquiera, los muchachos que nunca se soltaron del papá necesitan saber qué pasó al papá. Si ustedes pueden ayudarme, manden la foto y lo agradezco porque soy en un país extranjero, donde no tengo a nadie, entonces necesito ayuda. Gracias. 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 Gracias.